Tal como se explicó anteriormente, la identidad corporativa es el ser de la organización, la forma en la que una organización se presenta a sus stakeholders, tanto internos como externos. En otras palabras, son el conjunto de características que los públicos objetivos perciben como perdurables, centrales y únicas, aunque hay ciertos elementos que son dinámicos y que reinterpretan a sus atributos más permanentes. Este concepto, a pesar de ser muy debatido, explicaría entonces que la identidad es la exteriorización estratégica y planificada de atributos que provienen de ámbitos como la cultura organizacional, la identidad organizacional y la identidad visual corporativa, pero también de otros como el comportamiento organizacional, la comunicación, la estructura de la organización y sus estrategias corporativas, de marca, de diferenciación y de posicionamiento. Villafañe explica que si bien son varios los aspectos que conforman la identidad corporativa, básicamente son tres los que poseen una mayor capacidad de identificación y diferenciación. La historia de la organización, el proyecto empresarial y la cultura corporativa. Las organizaciones son cada vez más conscientes del panel que tienen la identidad corporativa para alinear coherentemente las estrategias de comunicación, marketing, atraer inversiones, motivar a los miembros de la organización y generar sentido de pertenencia de los distintos públicos, así como diferenciar sus propuestas de negocios, productos y servicios. Una identidad corporativa fuerte y eficaz y coherente además sirve como un punto de apoyo para el desempeño financiero de la organización, para el valor de la marca, para el mercado y para crear un ambiente laboral favorable que resulte en mejorar la imagen y la reputación organizacional.